Se ha asignado presupuesto para la compra de fusiles, ha asignado presupuesto para la construcción de 23 buques en el largo plazo. Eso gracias a que se han firmado tres convenios importantes, en este caso las tres instituciones, con tres empresas de las tres instituciones armadas. El CIMA ha firmado un contrato con Hyundai Heavy que va a permitir la construcción de 23 buques en los próximos años. Igual, el ejército, mediante su empresa FAME, ha firmado también un convenio importante con una empresa líder, que es Hyundai Rotten STX, para la construcción de vehículos blindados y vehículos especiales. Y la Fuerza Aérea, igual, ha firmado también un contrato con una empresa líder mundial, que es una empresa de aeroespacial coreana, que le permite fabricar piezas F-A-50. Esto constituye, sin duda, un fortalecimiento de la industria para la defensa, pero a la vez una contribución a la industria nacional. Y lo más importante, que permite recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas de manera inteligente y disciplinada, por cuanto esto se va a dar en el mediano y largo plazo. Por eso mi invocación es que a los gobiernos posteriores continúen con esta política, porque esa es la única forma para volver a recuperar capacidades operativas que son importantes para el país. Claro, y además queda cuenta de que sí estamos preparados, ¿no?, logísticamente para poder precisamente ser parte de este desarrollo de infraestructura, que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros miembros, nuestros agentes, tanto en CIMA, FAME, la Fuerza Aérea, puedan responder a estas necesidades. ¿Y esto también requiere, señor ministro, un incremento del presupuesto, ya lo que se ha aprobado recientemente? Sin duda, para recuperar capacidades se requiere una inversión, un incremento de inversiones particularmente. Pero por eso digo, los montos son altos, pero por eso se ha faseado en el largo plazo. Y yo repito, por eso se tiene una política de Estado, porque esto no se va a hacer en cinco años ni en diez años. Estamos pensando en 20 o 25 años. Pero lo importante es que se ha comenzado con un proceso que es necesario y fundamental para garantizar la seguridad nacional. Para el próximo año, ¿cuál es el planteamiento que se hace para este aumento de presupuesto? Para el próximo año, voy a mencionar tres aspectos que considero, o tres aspectos que son importantes respecto a lo que estoy mencionando. Uno, se ha incluido en el presupuesto de 2025 la compra de dos aviones Boeing, que son aviones que van a permitir tener capacidades de largo alcance. Obviamente, esto nos pone en una situación, digamos, acorde con las circunstancias. Si no, ustedes recuerdan, en la época del COVID, cuando se quiso comprar vacunas y no teníamos un avión intercontinental. Pues, en el presupuesto de 2025 se ha incluido para tener dos aviones de estas características. Además, eso va a permitir hacer vuelos humanitarios. Nuestra geografía es muy diversa y son importantes disponer de aeronaves con estas capacidades. El otro aspecto también importante es, por ejemplo, la modernización del puerto de Callao. Todos hablamos de Chancay, pero nos olvidamos que el Callao también requiere modernización. También se ha asignado un presupuesto para que nuestra Marina de Guerra, la base naval, pueda trasladarse y dejar el espacio necesaria para el crecimiento y modernización del puerto de Callao. Importantísima contribución para el desarrollo. Y el otro aspecto que también quiero destacar, que también se ha aprobado la adquisición de aviones caza que van a garantizar, ahora sí garantizar, tender las capacidades aéreas que nos permitan ser un país disuasivo. Nosotros no somos un país que está buscando guerras, un país ofensivo, pero sí tenemos que tener capacidades para ser disuasivos. Yo creo que eso es importante y con esta adquisición que debió hacerse hace muchos años, se ha dado un paso o se está dando un paso muy importante hacia la modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Qué bueno, qué bueno por esta actualización. Ahora, señor ministro, se hablaba también de estos vuelos humanos.